En el momento que hizo el Consejo Directivo Nacional de la CGT, compartimos la preocupación y el título. Estamos a tiempo ese, estamos a tiempo y se va dirigido no solo al gobierno, sino a la clase política en general, de buscar una mesa de consenso, un lugar de encuentro donde podamos tener políticas a mediano y largo plazo, porque no podemos seguir soportando el 40% de pobre aumentando, no podemos seguir soportando que las clases medias son cada vez más chicas y con cada vez más problemas, donde hay faltas de expectativa de los ciudadanos, donde la gente la está pasando mal, no se puede seguir soportando y tampoco un ajuste, porque muchos hablan de un ajuste y esta salida no es por derecha, es buscando una mejor distribución del ingreso, generando un país que crezca, que produzca, donde los que producen, o sea, el sector empresario y trabajadores ganen, en aquel famoso fisti-fisti que hablaba Perón, que repartir las ganancias entre empresarios que ponen capital y trabajadores que ponen su trabajo. Entonces digo, ese barco es el que estamos buscando de consenso, por eso esto no va dirigido solamente al Poder Ejecutivo, va dirigido también a la oposición, acá hay que sentarse, hay que buscar consensos porque esto está muy mal. ¿Qué significa esto muy mal? Estamos muy preocupados porque la gente, además de los problemas naturales, económicos que genera la pobreza, la indigencia, la pérdida de derechos que uno tiene en la vida, de posibilidades que tiene en la vida, además existe un país donde, igual que en muchos lugares del mundo, está elevado el nivel de violencia, donde la gente tiene mayores preocupaciones, es título de ustedes en forma diaria los asesinatos en ocasión de robos similares o los robos de propiedades o capital de las personas, la cantidad de trámites que hacen los seres humanos y las familias diariamente, que también son, una de las cuestiones cuando uno pregunta la profundidad de las cosas que le pasan a la gente, la cantidad de trámites que hay que hacer para la vida cotidiana, ese cansancio, ese hartazgo, esa falta de posibilidades, hace que la gente esté en un estado anímico muy malo, en un estado económico peor y social y culturalmente perdiendo. O sea, este documento enfoca todo, sin lugar a duda lo económico en el futuro del país y de las familias centrales, sobre todo las clases trabajadoras, pero es un llamado a la atención muy duro que hace la CGT a la clase política en general.